de los sentidos, porque encendidos, las ganas locas de poder hallar. El Gran Musical, déjate llevar, por el sonido, por la magia de la música, con una fuerza que envuelve y junto a ti te devuelve. El Gran Musical. Temas muy interesantes. Cada mañana en El Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con nuestro miércoles de invitados especiales, queremos dar la bienvenida a un gran deportista de nuestro país, Jonathan Caiseo, ciclista profesional y que nos ha dado tantas alegrías. Jonathan, ya en nuestro país de regreso, ¿qué tal? ¿Cómo fue ese recibimiento? Te tenemos en pantalla. Bienvenido, buenos días. No te escucho, Jonathan, por favor, si le puedes encender. Hola, hola, hola. Ay, sí, ay, sí. ¿Cómo está, Jonathan? Qué bueno tenerte ya aquí de regreso en el Ecuador. ¿Cómo fue ese recibimiento? Bueno, ha sido algo muy genial, ¿no? Ha sido, pues, una trayectoria en Europa muy agradable, una bonita victoria, y pues ya en casa, en tierra, y pues disfrutando un poco ya de la familia, y muy contentos por acá, por la casa y por la tierra. Qué bueno que estés de regreso, y bueno, tu provincia definitivamente nos está dando muchas alegrías. Ustedes nos están dando muchísimas alegrías. El ciclismo ecuatoriano está pasando, tal vez por su mejor momento en la historia, y tú eres parte de esto. ¿Qué satisfacción debes sentir? Muy contentos, pues, esto ha sido un ciclismo donde ha crecido mucho. Somos ya una potencia mundial en el ciclismo. Estamos en miras y en ojos de todos los equipos a nivel mundial. Así que, pues, ha crecido inmensamente el ciclismo, y pues pienso que es algo muy agradable, ¿no?, para Ecuador. Y tal vez es solamente el inicio, ¿no?, de lo que se puede venir a futuro, pues cada vez hay un mayor número de deportistas que se han enfocado cien por ciento en el ciclismo, y mire estas sorpresas, estas alegrías que nos vienen dando. En tu caso, la última, y que pues hace un mes, casi un mes, el cinco de octubre, pues nos dieron esa alegría tan grande, nos dices esta alegría tan grande después de que te llevaras la etapa tres del Giro de Italia. María, cuéntanos sobre tu participación en el Giro. ¿Qué sentías? Sí, pues, ha sido una bonita experiencia, siempre con las ganas, el positivismo, de ir a hacer lo mejor siempre. ¿Era el primer Giro? No, este es mi segundo Giro. El año pasado hemos tenido una gran experiencia, donde pues hemos puesto, ¿no?, esos conocimientos del año pasado. en este año y hemos logrado una etapa, así que siempre venimos haciendo las cosas de la mejor manera, y vamos dando paso a paso, y vamos en un crecimiento. Siempre, siempre el ciclismo te llamó la atención, Jonathan, cuéntanos un poco acerca de tu niñez, de tu juventud, quisiste ser ciclista, soñaste en algún momento estar en estas grandes competencias internacionales, o ese no era el camino cuando eras pequeño. Bueno, no, es muy difícil, pues, ¿no?, cuando uno es joven, es muy pequeño, en la niñez, la viví muy buena, ¿no? Gracias a Dios, pues, hemos estado con los padres increíbles que me han enseñado la mejor manera de aprovechar la vida, y pues, gracias a ellos también estoy donde estoy ahora, ¿no? Y pienso yo que, no sé, niño, pues, me gustaba la bicicleta, siempre la teníamos como una manera de transporte, una manera de juego, jugábamos mucho, pero, no sé, nunca soñé en estar en un giro, ¿no? Ya fue después donde me gustaba la bicicleta, y pues, tuve esa oportunidad de ver esa visión por el ciclismo, de soñar en, no sé, ¿no?, empezar a montar bicicleta, y cada día te gusta más, y entonces, me fue naciendo de a poco, ¿no? Y pues, ya estamos acá, y cada vez me gusta más. ¿En qué momento Jonathan Caicedo dijo, me voy a dedicar a esto profesionalmente, quiero que esta sea mi profesión, y quiero que sea mi vida? Bueno, eso fue cuando, culminando los estudios, lo que fue la secundaria, el colegio, donde ya, pues, ¿no?, uno tiene que decidir si sigues estudiando, o qué mismo iba a pasar con la bicicleta. Pues, me ponía las metas de que iba a competir a Colombia, y si el resultado no era tan bueno, lo dejaba, y seguía culminando, no sé, trabajo, estudios, lo que se me presentase, ¿no? Pero siempre que iba, el resultado era favorable, era lo mejor, así que lo decidí por la bicicleta, porque me gustaba, y los resultados también era algo que me llevaba a seguir continuando. Qué bien, y siempre, como decías, contaste con el apoyo de tus padres, algo fundamental. ¿Sientes que, no ahora, porque claro, ahora estás pasando por el momento del éxito, y todos quieren unirse al mismo, pero antes, ¿hubo el apoyo del país, de las empresas deportivas, de los auspiciantes? ¿Crees que las autoridades del gobierno ecotoriano apoya a sus deportistas de verdad, o no? Bueno, eso es muy crítico, ¿no? Decirlo, pues, el apoyo siempre, siempre faltará, y creo que seguirá faltando, ¿no? Sin embargo, pues, en mi caso, pues, en la época donde nos tocó a nosotros, era muy difícil, ¿no? Era muy difícil, pues, muy pocas carreras en Ecuador, uno o dos equipos a nivel nacional en todo el Ecuador, no había otra opción, ¿no? O sea, si querías progresar como ciclista, por el momento, pues, ha abierto más puertas para la generación que viene. Sin duda, y que hay otros deportes importantísimos como el ciclismo, no solamente el fútbol, ¿no? Muchas veces acá toda la atención mediática está puesta en el fútbol, en el considerado el rey de los deportes, pero hay otros, y miren qué grandes deportistas, como Jonathan Caicedo, que es nuestro invitado especial el día de hoy. Lo bueno es ir preparando, Jonathan, a los más jóvenes, y sabemos que tú estás ayudando a atletas jovencitos para cumplir sus sueños. Cuéntanos acerca de los proyectos sociales que estás impulsando, y felicitaciones por eso, porque nos parece magnífico. Sí, bueno, nosotros tratamos de inculcarles, ¿no? El deporte, y pues, darle esas oportunidades a los muchachos que vienen de esta generación por el ciclismo. Tenemos una escuela que se llama Team JC, donde, pues, los muchachos están inclinándose por este deporte. Tratamos de darle las mejores oportunidades, las facilidades para que ellos practiquen ese deporte, donde, pues, en mi época no hubo ese apoyo, entonces, tratamos de hacerlo de la mejor manera. Qué bien, nos parece, nos parece magnífico. ¿Cuáles son las próximas competencias para las cuales te estás preparando? Ya serán, me imagino, en el 2021. Sí, sí, por el momento he culminado mi temporada, finalizar el giro, se ha culminado mi temporada. De aquí en adelante, pues, estámonos en un proceso para recuperar, un proceso activo, ¿no?, de recuperación. Luego ya vendrá el calendario de carreras, donde podremos, pues, anunciarlo y ver qué carreras estarán para mí en el 2021. Que vengan, que vengan muchos éxitos más, mi querido Jonathan, y a nombre de los ecuatorianos, pues, nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento, y gracias por estos momentos tan complicados que estamos viviendo en este año debido a la pandemia, estas alegrías que ustedes nos están dando. Te mandamos un abrazo desde Quito y que sigan los triunfos. Nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que están haciendo ustedes en estas grandes competencias y lo que están dejando el nombre del Ecuador tan, pero tan en alto. Jonathan, gracias por tu presencia esta mañana aquí en FM Mundo. Sí, muchísimas gracias, pues, sí, también quiero enviar un saludo a toda la afición, que nos sigan en las entrevistas, en las redes sociales, ¿no? De IEF Ecuador, e Instagram y Facebook, y pues, les quiero comunicar de que vamos a sortear unas camisetas muy hermosas de IEF, así que están autografiadas, y pues, para que nos sigan en todas las redes de IEF. Perfecto, ahí estaremos siguiéndote también. Gracias, Jonathan, un abrazo grande. Gracias. Jonathan Caiseo.